Mi plegaria nace de adentro De tu amor sueño liberado Fue tu amor que me libertó Fue tu amor sueño liberado Fue tu amor que me libertó Mi plegaria nace más grande para ti Todo lo que había soñado estaba aquí Mi plegaria nace de adentro Tengo fe Te veré al final del cuento Tengo fe Fue tu amor sueño liberado Fue tu amor que me libertó Fue tu amor sueño liberado Fue tu amor que me libertó Me gusta verte alegre como juega el viento con tu pelo largo Y esos hojazos indios que me están mirando y que me están diciendo Me gusta cuando estamos solos en la casa y me cuentas tu cuento Y después de un instante me tomas las manos, me robas un beso Fue tu amor sueño liberado Fue tu amor que me libertó Fue tu amor que me libertó Fue tu amor sueño liberado Fue tu amor 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 Fue tu amor